A sus 21 años, Giovanni Dos Santos es ya un trotamundos del fútbol. Son muchos diferentes tipos de culturas, mentalidades, obviamente experiencias para mi edad importantes. Yo creo que conozco varios estilos de fútbol, he hecho bastantes amigos en Turquía, Inglaterra, México, España. Así que estoy muy agradecido a Dios por todo lo que he vivido hasta el momento. Barcelona, Tottenham, Galatasaray y ahora el Racing de Santander, equipo en el que suma dos goles en la actual temporada. Así, Gio se empieza a consolidar en la liga BBVA, una liga que lo vio nacer y donde ahora renace como futbolista. Una gran oportunidad el venir aquí al Racing, ¿no? Sí, es así, digo, una por las razones que bien sucedido con opción a compras, por eso, ¿no? Porque, bueno, pienso en volver aquí en España, es un fútbol al cual me gusta y, bueno, ojalá y al final de temporada se pueda dar, ¿no?